¡Vamos con todo entonces! ¿Está bien? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está por aquí? ¡Dicen a ver! ¿Cuántos saben que el pueblo de Dios está aquí? ¡Dicen a ver! ¿Y cuántos saben que el hombre de Galilea está pasando por aquí? ¡Dicen a ver! ¡Santos los hombres! ¡Dicen a ver! 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 ¡La visión! ¡A la hora que viene! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Y todos los guerreros Y todos los guerreros Y todos los guerreros Y todos los guerreros Chico de la distorsión, y el recorrimiento es Para la aparición, chico de la casa de él Chico de la luz, porque yo no Siento aquí la piel en tu salto, se está agarrando Hay que ir mi corazón, y que no hay un bravo en el cielo Se está mirando un brazo, y que no hay un brazo Chico de la distorsión, y que no hay un brazo en tu salto Se está mirando un brazo, hay que ir mi corazón Y que no hay un brazo en el cielo, se está mirando un brazo De la casa de él ¡Aleluya! Gloria a Dios, que vive, que vive, que da su nombre Y a su pueblo, victoria para todos los que morimos y vamos al cielo Cierre sus ojos, mis amados hermanos, en esta primera noche de campaña Donde tu vida será bendecida, prosperada y lleno de la gloria Y de la doble unción de nuestra gloriosa paz Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia Señor Jesús, le damos gracias por esta primera noche de campaña Padre, hermana, por estas siete noches, donde los cielos estén abiertos Donde la gloria y la manifestación de tu Espíritu Santo descienda con un poder Y que llevan nomás también ya, para que amén no dante tu cura de has Y que ha hecho si te lo dan mejor Todo el trinco, todo el trinco, todo el trinco, todo el trinco, todo el trinco Y todo el trinco, todo el trinco, todo el trinco Porque yo sé que tu presencia, todo el trinco Y todo el trinco, todo el trinco Por eso si quieres ser lleno de la opción Cierra tus ojos, levanta tus manos, bien a lo alto Bien a lo alto Y adora al Rey de Reyes Y Señor de Señor Levanta tus manos, bien a lo alto Y siente la unción de Dios Y siento la unción En este lugar Y siento el poder Siente la unción De tu majestad De tu majestad Horta la unción Y siento la unción Y en este lugar Y siento el poder De tu majestad De tu majestad Adoraré Y Señor Estás aquí Incluyéndome Señor Estás aquí Prosperándome Señor Estás aquí Sanando Sanando mi cuerpo Y Señor Estás aquí Señor 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 Estás aquí Señor Estás aquí Prosperándome Señor Estás aquí Sanando Señor Señor Estás aquí Oh Oh Señor Oh Señor Señor Estás aquí Con Abrazándome Abrazándome Amor 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 ¡Gracias! 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 Y ye me llenar y llenar este lugar ¡Colecha la gente! Y me llenara por siempre tú serás ¡Colecha la gente, cova de la noche, cova de la noche! ¡Colecha la gente! ¡Colecha la gente! ¡Colecha la gente! «¡Ay, el corazón que viene semana, yo quiero alelar, haciendo sol, amor! SCARSE» «¡Uy, lloro, lloro! X!» «¡Uy, lloro, lloro! Todo sí hermano al ser la luz de la luz de la luz de la luz» ¡Gracias por ver el video!